quería resaltarlo, muy bueno Tato Jiménez ayer en el cierre de los Juegos Olímpicos en París, ¿no es cierto? Muy buena, no sé si alcanzaste a ver un poco de lo que fue el acto de cierre, de clausura de las Olimpiadas París 2024, muy bien Tato Jiménez en su presentación, el Globo de la Muerte, ¿lo alcanzaste a ver? Lo alcanzé a ver, la verdad que me trajo muchos recuerdos de difancia cuando han venido circos aquí con el Globo de la Muerte. Sí, sí, sí también. Bueno, muchas cosas que... Bien, Luis Garcilaso también ayer en el cierre con el show de magia, ayer en el cierre de los Juegos Olímpicos en París. Sí, con peluca, por ahí hay gente que no lo reconoció. Claro, por eso. Era Garcilaso con peluca. Sí. Y otras cosas que sucedieron en el cierre de los que dicen el peor Juego Olímpico de la historia. Claro, el más polémico. Por cosas que pasaron. Muy bien por lo del ballet Juajujujujujujú, ¿no? Sí. Que es el ballet que mientras bailan... Juajujujujua. Juajujua, el que mientras bailan se van riendo todo el tiempo. También, también. Muy buena la presentación de Pocho Siberio y Andrea Sosa. El ballet así soy yo, allá es todos de negros. Claro. Ese estuvo muy bueno también, emotivo. Claro, claro, sí. ¿Cuántas cosas para resaltar de una ceremonia de... O sea, Tom Cruise fue... A ver. El pasador Marti Arena. Marti Arena, también desde Los Ángeles. Marti Arena, cuando le dieron el pase a Los Ángeles, que es el próximo organizador. Con el detalle de que la guitarra... Bueno, el mástil de la guitarra era de una baguette. Claro. Fue el detalle... El detalle francés. Si hay alguien que darle el detalle francés. Y en lugar de tener sombrero de gaucho argentino, tenía otro tipo de sombrero francés. Claro, el sombrerito francés, la boinita francés. Bueno, Red Hot Chili Peppers con Papi Archie también. Una muy buena presentación. Eso fue desde Los Ángeles. Vieron que ustedes el cierre de los Juegos Olímpicos en París fue un poco... Justamente en París, donde ya era de noche. Y un poco en Los Ángeles, donde todavía no había oscurecido por una cuestión que se llama Rotación de la Tierra, ¿no? Todavía no había rotado lo suficiente la Tierra para que sea de noche también en Los Ángeles. Excelente la participación del Chipacero, de la 9 de julio de Alem. Que hizo... Bien, buen reconocimiento. Digno reconocimiento para el Chipacero. Que hizo malabares con los Chipá. Estuvo haciendo malabares con los Chipá. Hasta siete metió. Hasta siete metió. Siete en la reboleada. Le Chipá, decía la narradora de los Juegos Olímpicos. Bien, también, hablando de magia, que se dio con Garcilaso ayer en el cierre de los Juegos Olímpicos. Y también, bien por la Odelina, por el acto de magia, los trucos de desaparición que hizo. Muy destacado. Muy profesional. Muy profesional. Bueno, acá no se apunta que no nos olvidemos de... El que se llevó todos los aplausos, que fue el gusano loco de los corzos. Sí. Estuvo ahí. Sí, también se lo olvidó. Mucha gente vestida de mascarita, con boleadoras, hecho con... Con media y cancán. Sí, pelotas de tenis. Pelotas de tenis. Media y cancán, pelotas de tenis en la punta. Claro, sí. Bien representativo de la cultura francesa y bien representativo del deporte. El reconocimiento de los ciclistas a Juan Domingo también, allí. La presencia de Norberto Mar, que es bien por Norberto, que estuvo allí en París, pedaleando un poquitito para resaltar un poco figuras de las Olimpiadas. Muy bien este reconocimiento inclusivo y para nada racista, de incluir a todos los negros. Cuando en ese momento en vivo bajaron una moto al piso, le sacaron el caño escape y se peinaron el pelo a la salida del boliche. Claro, sí. Reconocimiento de los negros. Reconocimiento de los negros que forman parte de gran parte de la población de Francia y muchas disciplinas deportivas también. ¿Qué es lo que dice ahí Vivi también, no? Sí, muy bien. Selena Zambón dice, junto al rapero de Los Ángeles. Claro, el baile de Selena Zambón también, así. Muy bueno, sí. Que salió fugazmente. Claro, pero el que la vio, la vio. Sí, la vio. El que la vio, la vio. Creo que tuvo tres segundos en cámara y ¡zac! Así cambiaron. Bueno. No sé si fue una cosa del director de cámara o... Lo que estuvo bueno también, pará que me voy acordando de a poco, porque fue, viste que fue como una... Muy vertiginoso. Muy vertiginoso, una catarata de efectos, una catarata de impactos. El Tom Cruise de varillas hecho por Tacho Zucco. Sí. Eso también fue destacado, fue destacado que de adentro se abre en un momento el Tom Cruise de varillas y sale el verdadero Tom Cruise y ahí se larga desde allá arriba, desde lo alto del edificio, después llega, saluda a todos los atletas. Estuvo fiscalizando todo, la fiscal Fein, estuvo mirando que todo salga bien. Fue uno de los fiscales ahí y jueces durante todos los Juegos Olímpicos. Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Qué buen cierre, ¿no? Si ustedes no... Sí, sí.